Yo lo entiendo y aquí en el jugo Valencia yo sé pero ya va a salir este sábado I know you want the Valencia juice recipe I will give it to you this weekend, I'm still trying it on my own, on myself Pero si les quería enseñar una cosa Tengo hambre, ahorita estoy muriéndome de hambre pero ya me comí mi proteína sin carne Que fue huevos y un poquito de frijoles con queso Entonces tengo mucha hambre todavía, así soy Yo soy este tipo de persona que le da mucha hambre y quiere cartarse de comida I am very hungry right now, I had, it's 5pm, I had dinner, I had eggs And then a little bit of beans and cheese, feta cheese, so my non-meat protein And I'm still very hungry, I'm the type of person that I could eat a whole pizza by myself if I wanted to But I wanted to show you something, this is only for educational purposes, okay I've been doing the Valencia juice for two days, okay Okay, flat stomach, aquí you can see this little dimple area It's very flat, ahorita estoy, la pasita así planita Aquí se me mira estos, miras Te voy a enseñar cómo se mira una hora después del jugo I will show you what it looks like one hour after drinking the juice, okay 5.30, I made the juice, it's been sitting for 30 minutes So really because of the foam that built some top Este, lo dejé sentar por media hora por la espuma que le sale aquí arriba Pero esta toda es fibra y esto es la agua que uno le echa Entonces, antes de ponértelo en el vaso Tienes que volver a batirlo para que se mezcle con la fibra Ya después te lo echas aquí Este es un vaso Y te sobra más por si tienes más hambre o si lo quieres compartir también Todo depende del hambre que tengas, la verdad Mmm, it's sour, está agrio, pero no like, nothing like that It's not sweet, it's not, you know, berry juice Where it's sugary or, you know, cranberry juice or anything like that, no Sabe un poquito agrio Pero no para hacer caras o para decir, ay no lo aguanto, está más fresco que nada No está dulce, tipo acá jugo de manzana, uva, nada de eso, no La verdad sabe muy natural, muy ligero agua Pero sí tiene sabor, está bueno A la primera hora estoy, oh my god, llenísimo Que el estómago se me sale Por eso ahorita voy a poner ese video otra vez Donde enseño el abdomen Para que miren cómo se me hincha la panza So for an hour I get super bloated You guys are going to see the difference right now when I lift up my shirt again And I feel full and that's the great thing about it So much fiber that you just feel so full, it's freaking crazy Do not drink this juice after 7pm No se tomen este jugo después de las 7 de la tarde Because no joke, it's an energy drink It's crazy, it's all natural But it gives you so much energy That this is my pre-workout now It's so insane Te da mucha energía que esto ya la verdad lo uso como Mi energía para ir al gimnasio después En una hora o algo así The first night I had it, it was 9pm When I had this I was so energetic I could not fall asleep And I was like What the heck is wrong with me I was literally falling asleep at 8.30 Why can't I sleep anymore, you know I took a shower, I relaxed I mean, I washed my hair Like I took my time It was like 11pm when I finally fell asleep And I was like Whoa, was this the juice? Or did I just get insomnia for a couple hours? It was weird Era las 9 de la noche Entonces Me acosté yo según como a las 9.45 Ya para dormirme No No podía dormir Tenía unas energías Locas Parecía como que me había tomado un Red Bull Andaba limpiando la casa Me metí a bañar Me lavé mi cabello Y eran como las 11 cuando caí bien dormido So I would recommend you Drink it from Anytime from 5pm to like 7pm Nomás duras como 5 minutos para hacerlo Entonces te recomiendo que lo hagas la noche anterior Y lo tengas listo en un En un frasco como este Y de esa manera No estás a las carreras después de tu trabajo o algo así Tratando de hacerlo Ya te lo tomas bien tarde Y te desvelas You may ask So why not drink it in the morning If it gives you so much energy The idea of the Valencia juice Is to replace your dinner Because our dinners are At least for You know For For me My family And a bunch of us Mexicans Since we have the cena Which means we eat late Like 11pm We're having tacos Enchiladas And stuff like that Then they have a salad And family 10 tacos 10 tacos en la noche Porque ya no aguantaste la dieta Y se rinden Hey you guys ready to see this Look at this And when I mean bloated I'm saying Bloated baby There's no little dimple Ya no está el pocito Se me sale el abdomen Como si estuviera embarazado Es de Jeff I'm bloated y'all Look I can try to stop getting it See this is what I was looking like The little dimple I can't Because of all the fiber Estoy llenísimo Se me quitó el hambre Ya no tengo hambre Y estoy así mira And this is gonna last like an hour Así voy a estar por una hora Y luego se regresa a lo que estaba antes Y hasta más chupado Then it gets flat Even more than what it was before So The reason why I haven't released the Recipe Is because of Things like this That I need to learn myself Before Giving it to you guys So I can tell you that This is normal You're gonna get bloated A lot of people are like Oh my god I get bloated I'm scared There's nothing wrong with that It's not gassy I don't get gas I don't You need to rush to the restroom It's just bloatness from all the fiber No causa gas No causa diarrea Ni nada de eso Es nada más Que estás lleno de tanta fibra Hunger's Hunger's gone And also my energy I'm like Super Compared to the beginning of the video I was kinda slow And chill Right now I'm like Super fast Ahorita traigo una energía De aquella So that's why Don't drink it at 9pm Because you won't be able to fall asleep No te lo tomes a las 9 de la noche Porque no vas a No vas a poder dormir Otra cosa My skin Oh my god My skin I noticed It's more hydrated Nicer I was like What the heck I noticed my skin Boom Right away I was like Whoa This juice is doing something To my skin Piel Más hidratada Más bonita Se me siente And then the next day Flat stomach Losing weight Less body fat It's crazy I lost 3 pounds already With 2 days of trying The Valencia juice I waited myself today I'm gonna weigh myself Friday To see how much more I'm not trying to lose more weight I'm actually Very happy with my weight But I'm doing it So that I can help Other people lose weight You know No estoy tratando De bajar más de pesos Si bajé 3 libras ya Pero lo estoy haciendo Para ayudar a todos ustedes Por los que necesiten O los que quieran Bajar de peso Bajar de peso Anyway Be patient It's coming